Música El consumo de heroína aumentó en los últimos años en Colombia, República Dominicana y Venezuela una tendencia que representa una alerta para América del Sur y el Caribe según el informe sobre el uso de drogas de las Américas de 2015 divulgado ayer por la Organización de Estados Americanos o EA continúe con nosotros Ruth Hidalgo les mantiene informado Música 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 Música